¿Se le ocurren besos? Por ejemplo, hay muchos inspiradores de besos, ¿no? Hay muchos que han dado el ejemplo. El beso, por ejemplo, en la ficción, ¿es de verdad o...? Bueno, tenemos la versión Nicolás Cabré, que todo lo de ficción se transforma en realidad, y la versión de otros artistas que no es... O se da en el labio superior, es mitano. ¿También? No sé, cuando abren tanto la boca... No te voy a dudar, es verdad. Sí, sí, es verdad. Bueno, hoy comenzó el Día de los Enamorados, hemos preparado un informe con los mejores besos de película, así que agarren los pochoclos porque son imperdibles. Si te parece, Capel, comenzamos a ver. A ver. Ay, chiquitito. Ahí está, esta es la película. Hola. Vamos a ver un poquito, a ver, arranquemos por la primera. Bueno, no, me cambien. Ok, arrancamos con esta, mi primer beso, que en el 91, ahí lo vemos a Macal y Kalkin, mi pobre angelito, ¿te acordás? Ay, sí, chiquito. Bueno, esta es otra película que hizo, llenaba las pantallas de ternura. ¿No se parece a ese ruso? ¿A qué? ¿A ruso? Sí, cuando era chiquito. No, parece que no. Bueno, esta película relata la historia de estos nenes de 11 años que justamente se dan su primer beso, un beso muy tierno, inocente y demás. Hola. Estos son los besos que le gustan. Hola, los botes. Ahí están los besos de aquí a la eternidad en 1953. Ahí luego vemos a Lancaster con Deborah Kerr, que protagoniza una de las escenas más románticas del cine en De Aquí a la Eternidad. Ambos, bueno, dan rienda suelta en una historia apasionada. ¿Dónde? En las playas de Hawái, Capel. Ahí la están operando, te digo. Ahí sí, le está sacando algo de la garganta. Lo mío. Una muela. Qué envidia. Una muela, sí. Bueno, una película también muy linda, muy romántica, Capel. Sí, sí. Ahí está mi preferida. Es el beso histérico. Lo que el viento se llevó, no solo el beso, sino la película 1939. Vivian Lake interpretaba a Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó junto a un galán que hasta el día de hoy no se pudo repetir nada ni parecido a Clark Gable que hacía The Red Butler. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Esta película ganó ocho Oscars y se convirtió en una de las películas más famosas de la historia del cine. Gracias, entre otros momentos, al apasionado beso entre estos dos protagonistas que quedaron sin duda para la historia. Le pregunto a mis compañeros, ¿beso con labial o sin labial? ¿Cómo? ¿Con labial o sin labial? El beso. Sin pintura de labial. Si no, ustedes no, digo la chica. No sé si quiere pintar. Si no, la miran como si estuviese preguntando. Sí, sí, con gloss o sin. Bueno, seguimos con el recorrido, volvemos a los tiempos actuales, 1997, Titanic, Jackie Rose, acá los vemos a los protagonistas. Jackie Rose es lo mío que decir, Leonardo DiCaprio. Sí. Y Kate Winslet, que protagonizaron justamente con estos besos. Un beso que a cualquier mortal le gustaría dar en la prueba de un barco. Sí, a mí me da chiquitito igual él, ¿eh? No, no, yo estuve con él, ¿eh? Ah, sí, no se da chiquitito, me da con lo que faltó desarrollarse. No, 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 no. No, estuve entrevistándolo, ¿eh? No vaya a pasar más. Ay, me quiere dar envidia, Maya, no me da. No, bueno. Sin duda también una de las películas más románticas del cine y una escena que todo el mundo recuerda. Me gusta, me gusta este beso, lo voto, ¿eh? ¿Y usted? Bueno, y acá la magia del cine, ¿se acuerda de la película Ghost con Demi Moore y Patrick Sway? Ghost, una historia de amor, justamente así se llamaba, 1990. Tenía una cosa como esotérica también. Sí, creo que fue una... Se vivió uno de los momentos más mágicos e inolvidables de la pantalla grande junto... Bueno, esto es protagonista, que era un drama, no sé si se acuerda acá, pero yo por lo menos no paré de llorar. ¿Vas a hablar de Araceli González en esa época? ¿Sí? ¿Vivo? ¿Sí? Este, Araceli González, sí, puede ser. Pará, pará, yo quiero explicar, vos estás hablando de los besos más románticos de la historia. No, me quedé pensando, si ella era Araceli, o sea, Ashton sería Adrián Suárez. Sí, reviviendo, muy bien. Raro, raro. Muy raro. Pará, porque yo hice una pregunta. ¿Qué? De gloss, con labial. Ah, con labial o sin labial. Y si no es pegajosa, el gloss supongo que no hay problema, ¿no? Claro. Sí, coincido.